¡Suscríbete al canal! No me importa. Hoy hablé con Santa Claus. ¿Qué le pasa? Ah, no lo sé. Lleva 25 minutos bailando en mi pierna. Oye, ¿no piensas pedirme nada o qué? Pues sí, güey. ¿Por qué crees que estoy aquí? No digas pendejadas. ¿Qué dijiste? Mira, quiero que me traigas el juego de... ¡Chabón! ¡Tienes que atraparlos a todos! Es ese de la ardilla, así que sale de una bola así de... ¡Ah, ven, chepito, chuyote, el hijo! Y el güey... ¡Ah, pito, pito! ¡Ay, ataque de burbuja venenosa! Y el güey... ¡Ah, pito, pito! Y también quiero una bicicleta de ocho cilindros cuatro por cuatro. ¡Eso no existe! ¿Qué? ¿Qué eso no...? ¡Me mal madres! ¿No crees que ya estás un poco grande para pedirle regalos a Santa Claus? Y ahora enfrento cargos penales porque me lo agarré a butazos. ¡Hijo de la chingada! ¿Te das cuenta de que eso es algo muy grave? ¿Y tú te das cuenta de que eres un pincho monstruo? ¡Suscríbete al canal!